¡Vamos! Y luego va a decir dónde está la luna Yo estaré metido en mi comuna Yo qué sé, algo así hermano Complicado, te lo dejo el rap Como quieras, Parguela, te tiro Pues todo clásico Mira hermano, te voy a matar Tu cadáver en mi ático Que me estás hablando de luna Parguela, tú en la luna, yo con los lunáticos Lo sabes loco, como yo te lo pongo Porque tú tan solo eres un pedazo subnormal Que viene de la campana a representar Pero aquí tú vas a acampar, nada más Acampar, no, está equivocado No entiendes, yo vengo de la campana, estás colado Vengo con el Pepe y con el Gregorio Calidad hemos demostrado Y en el rap lo hemos percatado Así te lo digo, y man sí Tu tema es de pura pena, estás chalao Otro más Otro más patrón Tú ganas por Tongo, no entiendes que te pongo a bailar Pero que me vas a poner a bailar Yo lo voy a hacer y en tu tumba chabá Que viene con el Pepe a mostrar la calidad Pero creo que eres el único que la puede mostrar Porque tú no, ya lo sabes Como tengo todas las claves Mira hermano, conmigo no te compares No te iguales Puedo llevarte a tu casa con tu madre La toco más que tu puto padre Yo a mi padre no miente, esos están mintiendo Y yo a la tuya la hago de tu hermano Y luego le digo, vamos a echarnos un porro Y se los meto por el cuño Y luego le chupo lana, yo que sé hermano Así te lo digo, yo te he matado Tres, dos, uno, quemo Bueno, como sabes Que te escribí yo seguro Es el brillo Lo hago hermano, yo tengo futuro Que dice que le va a chupar el ano a mi madre La tuya me chupa la polla Por detrás del culo Que lo sepas coño Te va a poner las cajas de lentilla Es lo que pasa Mi actitud aquí sí brilla Te va a comer mi polla la parrilla Y encima hermano Eso va a hacer así enseguida Última De tu madre la tuya me hace una mamada Esa gacha se escucha y terminada No entiendes a ver que se traga toda la espada Yo, que te he cagado hermano Que estás chalao Siempre traigo el patrón improvisado Está tocado hermano Tiempo Lo que se puede decir ¿Qué ha pasado? Jurado Tres, dos, uno Te la lleva Isman Sieg Tongo, tongo 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 Tongo, tongo